Uy, cuando tú llamas así... A ver, a ver, sí, sí. ¿En serio? ¡Hostia, p***! Cuando... Meca, meca, meca. Bienvenidos a otro episodio de Mi Tiempo Libre. ¿Qué es eso, tío? ¡Eh, qué loco! ¡Guau! ¡Vamos! 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 ¿Qué es eso, tío? ¡Eh, qué loco! ¡Guau! ¡Pensé que era plata, tío! ¡Algo, niño del malo! ¡Qué va a hacer, tío! Es lo que hay. Esa parece buena, ¿eh? Esa parece buena. Meca, meca, meca. Bienvenidos a otro episodio de Mi Tiempo Libre. Ya estamos aquí, en una zona muy conocida de Asturias. Es la playa de San Lorenzo. ¡Jajaja! ¡Cómo os viáis de imprecito! Como podéis observar, no sé ya si en el ángulo de la cámara se podrá observar que no he venido solo, que hoy me acompañan aquí la Peña Detecto Astur. Bueno, aquí conmigo a mi izquierda, Pablo. ¡Ey! ¿Qué pasa? Buenísimo. Por aquí detrás está Jandro, que ya lo conoceréis de otro episodio de Detectando en el Paraíso, y Dani de Detectando Asturias. Vamos a ver y probar suerte con el equinós, a ver qué tal se comporta en playa. Si nos queréis acompañar... Yo no estoy ocupado nunca, yo vengo a pasarlo bien. A ver... Mira cómo aparece las de Alfonso XII. ¡Hostia, chaval! Esta es la primera vez que se ha cobrado esta. Si mira que llevo... ¡Vaya guay, chaval! Mira que llevo días... ¿Viste que el abadín aparece el cobre ahí? ¡Hostia, qué guay, chaval! ¡Sí, señor! ¡Buah! ¡Para el río, tío! ¡La primera del día! ¡Venga! ¡Yo no encontré nada! Mira qué monedas. ¡En serio! Sí, sí, te lo juro por Dios, ahora mismo. ¡Mira! ¡Vaya pasote, chaval! Ni que fueran de plata, ¿no? ¡Vaya pasada, Jandrín, tío! Mira, chaval, perfectos, perfectos. No, no, como si fuera de plata, tío, porque... ¡Oh, madre de Dios! ¡Ah, por el agua dulce del río, tío! ¡Claro, por eso está así! ¡Claro, claro! ¡Vaya pasada, eh! ¡Vaya bomba, ya te digo! ¡Guárdala! ¡Mira qué guay, tío! ¡Pues una ficha, chaval! ¡Vaya guapo, chaval! ¡Vaya guapo, tío! Igual ya está afuera, eh, Chus. Prueba a ver a pasar el detector a ver. Sí. Ahí estamos. Dale a ver qué es. ¡Ey! Tengo otra de 70 y pico, eh. Está por aquí. ¡Mírala, mírala! ¿Dónde? ¡Ah, no! Pues está por aquí. ¿Qué es esto, tío? Mira a ver qué es esto. Pues va, que sea eso y que no sea otra cosa. ¡Va, qué putada, chaval! Un trozo de aluminio. Claro, pitaba muy bien, 84. ¡Qué susto acabo yo! ¡Si no pensé que era un anillo, tío! ¡No me jodas! ¡Mira, tío! Lo pensé, pero no, no, no creo que sea. Esto es una junta de algo, tío. Pero... ¡Dios! ¿Tú sabes el susto cuando estás ahí excavando y ves esto? ¡Qué mierda, tío! Oye, pues... Hostia, yo me hubiese asustado también, eh. Bueno, bueno, Dani. ¿Cómo lo llevas? ¡La madre que me parió entera! ¡Sí, chaval! Increíble, tío. Vaya guay, chaval. De todo, tío. ¿De todo? Y menuda triunfada el plato pequeño ese, eh. ¡Joder! ¡Sí, señor! ¿Cuántas monedas llevas ya, Dani? 15, por ahí. ¡Vaya buena! A ver... ¡Mira, chaval! ¡Pero bueno, qué palizón nos estás dando, chaval! ¡Me cago en la hostia, tío! ¡Sí, señor! ¡Ojalá! La sacamos todos los horas. Hostia, ojalá. Esta señal era alta, pero variaba, tío. ¿Qué es esto, tío? Pensé que era plata, tío. No podrá ser plata, eh. No, no lo creo. ¡Eh! No sé, tío. No lo es. No lo es porque pesa muy poco. Posiblemente sea una peseta gastada o algo. Fíjate, tío. Vaya susto. Segundo susto ya, eh. Jandrín, ¿qué es esto? Jandrín, ¿qué es esto? Vaya burrada, chaval. ¡Mi madre del alma! Vaya burrada, chaval. ¡Jaja! ¡Vaya guay, chaval! ¡Ripa! ¡Cabe niyo sé qué será esto! Mira, chaval. Que se quedó la mitad ahí pegado Por eso te digo Me cago la leche Mira la capa Fijaros en la capa Madre mía Cuidado Pues nada tío Vamos a seguir Ahora el equinós brutal El equinós donde pone el ojo Pone la bala Dos euros Chaval Dos euros tío Vaya guay Sí Bueno La primera moneda del equinós tío Vaya mal que se acaba aquí la niña Esta parte Es de esta mierda que pita Ah, ahí hay las piedras que se ven ya Ah, mira como mola tú No, mira, mira Vaya movida, pitaba aquí tío un montón Mira, no ves, mira ¿Dónde era? La mina es tío No, no, no Se quita, se quita No ves, míralas, míralas Mira, mira, mira 18, 19 estables Esto es una moneda Chavales Como lo sabíamos Cómo lo sabíamos Cómo lo sabíamos 100 pesetas 20 duretes Cuando tú llamas así Uy, cuando tú llamas así A ver, a ver, sí, sí En serio Hostia La madre que te parió, chaval Vaya puto crack, chaval La cantamos Pendientaco Cinco monedas aquí y el pendiente ahí Mi c... El pulso del río Qué pasada, tío Vaya puto crack ¿Por qué se le pondrán los bichos negros, tío? Las uniones No sé Es que llevo oro fijo, eh Sí, sí, eso llevo oro Vaya puto crack, tío Acabo de sacar un llavero, tío ¿Qué es esto? Venga, lubricante Resol Mira qué guay, tío Hostia Mira, un llavero Lubricante Resol Está mola Está guay, tío Increíble, chavales Estoy flipando Mirad, mirad el equinos volverse loco ¿Qué creéis? ¿Que es falso o no? Está todo lleno ¡Lleno! ¿Oíste? Del mismo pozo Diez y pico monedas De... De peseta Debajo Una de dos euros Una de un euro Me estoy volviendo loco En el mismo pozo Y siguen saliendo monedas En un tramo así Está todo acumulado allí, tío Todo ¿Eh? Medallón Ay, Dios, chaval Vaya sitio Me escapo Estoy bien plata, eh Plata Míralo, chaval El oro y la plata hoy Plata Vaya grande, ney Hostia El agujero del tesoro ¿Qué es esto? Oh, mira que guay Uy, 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 qué nervioso estoy Mira, chaval Vaya día hoy Oye, la pesetina Meca, ¿qué es eso? La medalla Hostia La misma que es aquello El pink Y el que tengo yo Parece un pes... Esto es plata No, no No, no Lo tengo yo Lo tenemos él y yo Yo el mío lo saqué en el Astres Él no sé dónde lo sacó Es de una... ¿Cómo lo ha hecho? Dijeron, una asociación de... No sé si de la óptica De pesca Vaya guay Sí, mira Aparece un pez y unos pinos, tío Me iba ¿Buscasteis la información por internet? Sí, pero no me acuerdo Vaya guay, tío Hostia El poco de tres horas Debajo del punto puente Mira, mira, eh Mira 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 Te lo juro, tío Venid para acá Llevo diciendo Y lo ajandro Yo que es el tiempo Mira Pero ¿Ponéis vos para acá? ¿O que esto Todo esto de por aquí Es... Y es sedimento Todo Vaya guay, tío Lo estoy disfrutando Como un niño pequeño Y venga a sacar moneda acá Hostia Pensé que era de plata Me cago en la puta Sí, tío Mira Dios Dios, tío Te lo juro Que llevo más de 20 monedas En este agujero ¿Más de 20? ¿Eh? Más de 20 Y mira, eh Vas a flipar, eh Mira esto, eh Es que me la juego, eh Mira Está lleno Está lleno Ya no miro ni con el bicho Ya estoy tirándome con el pinpointer Estoy Excavando Y moviendo la sierra, tío Tres horas después Seguimos en el mismo sitio Sacando sin parar Es flipante, tío Mira, mira Mira, dice que no Perra ¿Y eso? Tío, qué guapo Es un pendiente, tío Es un pendiente El que menos llevo soy yo Ya ¿Y esto? ¿Qué pasa? ¿Y eso? No lo sé Será un medallón de cobre Pero muy gastado Eso ya tiene una metopa Es una metopa Y una metopa A ver Ah, no, está listo Los símbolos de militares que se llaman en solapa Ah Que suelen ser romboidales Pero no, eso es un trozo de cobre Toma, dime Vale, yo estoy flipando, tío Ayudadme, cabrones Tengo que pasarle el bicho Que ya estoy acabando con ellas No, 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 no Oíste Mira Juntas Eh ¿Qué es esto? Esto ya no Esto ya no es una peseta A ver Ay, 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 ay No sé qué es esto, tío A ver Estoy en plata ¿Qué es eso? Ahora sí que estoy loco ya No, hombre, yo de Bélgica ¿Y es de Bélgica? ¿En serio? Sí, sí Joder, vaya como conoces las monedas Vaya crack Va, cago en la puta Ya me jodiste Yo quería plata Me cago más Estos son duros Bueno, bueno, bueno Os lo juro que estoy flipando Después de seis monedas de peseta En el mismo agujero Debajo de todo Una moneda de dos euros O sea Se está acumulando todo aquí Todo se está acumulando aquí Esto es como el oro Materiales pesados Estoy flipando, tío No me deja de pitar el pinpointer Cada vez que lo meto aquí No En serio ¿Quién sigue pitando? Nunca me pasó cosa igual Cinco pesetas, tío Nada, estoy flipando Esto no me vuelve a pasar Un euro Y un duro de los de antes Y venga a sacar monedas Por eso se volvía loco aquí el equinós, chaval El agujero del tesoro La madre que me parió Igual que un niño pequeño, tío Más No No es verdad, tío Cada vez que vengo contigo Encuentro un agujero del tesoro Todas las partículas pesadas Se depositan aquí, plomo Bueno, Pablo, tío Que te vaya bien el curro Gracias, chaval Buena suerte y buena casa Muchas gracias, tío Venga, ya nos vemos Acabo de flipar Lo que acabo de encontrar Es como una medalla Pero muy, 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 muy chiquitina Es que es una medalla Pero muy chiquitina Porque la encontré con el pinpointer Si no, no la topo Hostia, es guay, chaval Es bueno, ya Y estoy flipando Bueno, chicos Sencillamente espectacular Vaya día de tesoros hoy Fijaros Es que no he colocado Ni las monedas Porque es una barbaridad Pesetas No sé A mí una de las que más me gusta Es esta de 200 pesetas Una de 500 pesetas Luego muy poca basura Un... ¿Qué es esto? Un llavero Un colgante Lubricante Repsol Pone No sé Precintos de plomo Una cerradura Plomos de pesca Una llave Un pin Un pin No sé Hasta una bala El pendientaco de oro De aquí El señor Dani Que ha triunfado hoy Esto debe ser un colgante de plata O eso parece De 50 céntimos Monedazas Otro colgante O llavero Medalla Hasta una imitación de pez Rapala De cacear Una balantera Madre de Dios Qué día hoy Fijaros Qué montonazo de monedas Bueno, esto Yo pensé que era de plata Cómo se conserva, chaval En perfectas condiciones Como si saliese ayer del banco mismo Y esto Que puede ser oro Puede serlo Hay que hacerle la prueba Un montón de dinero Cubrimos para gasolina hoy Bien, bien La marca de la frente de la cámara O.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o We moruego, no vencer a poner todo Sven